Johanna significa familia, familia significa que estaremos juntos siempre. Juntos, sí. ¡Hey! ¿Quién porque ya hablé? ¿Qué? ¿Después de todo lo que me has hecho pasar, quieres que te ayude con esto? ¡Tú volver loco! Vale. Vale, ¿va a hacerle caso? Es que es muy persuasivo. ¿Persuasivo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Rescate! ¿Vamos a buscar a Lilo? Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Será el felino más voraz y así será mi voz. Pues un rato suena más voraz. ¡Oh, yo voy a ser rey león! Aún te queda mucho por andar, joven. ¿Ana? ¿Elsa? ¿Listo? ¿Espen? ¿Samantha? Pero si no conozco a ninguna Samantha. ¡Misca, mosca, Mickey Mouse! M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E ¡Apín! Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Vuelve de la eternidad. A través del viento y del fuego yo te invoco. Muéstrame tu rostro ¿Qué deseáis saber, majestad? Espejo mágico, dime una cosa ¿Quién es en este reino la más hermosa? Oh, mucho gusto Soy Tigger ¿Pero qué es un tigger? Lo que hay de prodigio en los tigres es lo prodigiosos que son De goma son sus cabezas, sus colas de besos te son Y bailan, brincan, saltan, botan, cual jamás se vio Lo más prodigioso que tienen los tigres es que no hay más que yo Sí, no hay más que yo Yo sí Quiero hacer una prueba para jugar en el equipo Hola, me llamo Lola Bunny ¿Lola? Sí Hola, yo me llamo... Bugs ¿Quieres que empecemos jugando uno contra uno, muñeca? ¿Muñeca? Cuando quieras Bugs Hayden, ¿qué haces? Abuelito Qué bien huele, me gusta mucho este olor Voy a dormir aquí Sobre este no tan blando, pero primero me haré una cama ¿Eh? ¿Puedes traerme una sábana? Cuando ponga la sábana, la cama estará lista para acostarme ¿De prisa? Sí, sí, voy enseguida Esta niña es muy lista ¡Corre, abuelo! Voy ¿Qué te parece? Bien, es un buen trabajo ¡Para el carro! ¿Harold? Me estás obligando a hacer algo que en realidad no quiero hacer ¿Dónde estamos? Hola amigos, bienvenidos al fraile panzudo ¿Qué desean? Mi dieta, el garete Puedes estar satisfecho Bien, dos fajitas de nacimiento, con aros, extra chile Yo quiero un menú medieval Sí, un menú medieval ¿Y Harold, unas bravas? No, no, gracias ¿Una quesadilla, un burrito? ¿Qué quieres? ¿En serio no quiero nada? Su pedido, hada madrina Y esto va de regalo con el menú medieval Té en cielo Jóvenes Se creen que ya lo saben todo Les da la pinza y se cogen todas las patas ¿Crees que he sido demasiado duro con ella? Pues claro que no Si Ariel fuese hija mía, señor Le enseñaría a quien manda Nada de desmaneos por la superficie de más tonterías No, señor La sometería a un estricto control Tienes toda la razón, Sebastián Ariel necesita una constante supervisión Y alguien que la vigile para que no se meta en problemas Y tú eres el cangrejo ideal para eso Y tú eres el cangrejo ideal para que no se meta en problemas ¿Qué sabrás tú sobre el miedo? El miedo es para el invierno, cuando la nieve alcanza 40 barras de espesor. El miedo es para la larga noche, cuando el sol se oculta durante años y los niños nacen y viven y mueren siempre en la oscuridad. Ese es el tiempo del miedo, mi pequeño señor. Dicen que para contar bien una historia hay que empezar por el principio. ¿Demasiado atrás? Vale. Esa soy yo, Carlin Quinzel. Cuando era pequeña, mi padre me cambió por un pack de cervezas. Aunque por mucho que intentara deshacerse de mí, yo siempre volvía. Al final me encontró un nuevo hogar. Las buenas hermanas de Santa Bernadette me enseñaron un montón de cosas. Tienes que venir. ¿Estás de coña? Estoy trabajando. Esto tiene prioridad. Estoy en mitad de un interrogatorio. Este imbécil me lo está soltando todo. Yo no estoy soltando nada. Oye, ahora no puedes sacarme de esto. Natasha. Barton tiene problemas. Voy a ponerte en espera. Hace cinco años nos zurraron. Pero para mí fue aún peor porque perdí dos veces. Primero perdió Hulk, luego perdió Banner. Y luego perdimos todos. Nadie te ha culpado, Bruce. Ya lo hice. Durante años he estado tratando a Hulk como si fuera una especie de enfermedad. Pero luego empecé a verlo como la cura. Bienvenido. Se requiere activación por voz. Thor. Acceso denegado. Sí. Thor, hijo de Odín. Acceso denegado. Dios del trueno. Acceso denegado. El vengador más fuerte. Acceso denegado. El vengador más fuerte. Acceso denegado. Maldito Stark. Guaperas. Bienvenido, guaperas. Ja, ja, ja. ¡Amigo, queda! Normamo, he venido a hacer un trato. No puedes hacer esto eternamente. En realidad sí que puedo. Y así son las cosas ahora. Tú y yo, atrapados en este momento. Hasta la eternidad. Entonces te pasarás la eternidad muriendo. Sí. Pero toda la gente de la Tierra vivirá. Pero tú sufrirás. El dolor es un viejo amigo. ¿Tormamo? He venido a hacer un trato. Acámanos con esto. ¿Tormamo? 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 Atención a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. Les habla Steve Rogers. Estos días han oído hablar mucho de mí. Y a algunos se les ordenó darme caza. Ya es hora de que sepan la verdad. S.H.I.E.L.D. no es lo que creíamos que era. Ha sido colonizada por Hydra. Alexander Pierce es su líder. Los Strike y las tripulaciones Insight son de Hydra. No sé cuántos más hay. Pero están aquí dentro. Podrían estar a su lado. Y ya casi tienen lo que quieren. Hola Capi. Este es mi informe de hoy. He impedido la sustracción de una bici. No he encontrado al dueño y he dejado una nota. He ayudado a una anciana perdida. Ha sido encantadora y me ha comprado un churro. Y creo que soy capaz de hacer más. Me interesaría saber cuándo será la próxima misión de verdad. Así que llámame. Soy Peter. Parker. Capitana Marvel.